Bueno, los cursos están pensados para iniciar a los niños en lo que es la robótica. Se piensa ahora en un curso de un mes, que es el que estamos brindando. Esos cursos consisten en una primera parte que se trata de programación, que ellos aprendan a pensar cómo tienen que ser organizadas las tareas para poder llevarlas adelante. Después de eso se les enseña un poco de electrónica, trabajamos con componentes electrónicos, hacemos unos circuitos básicos y pasamos a usar Arduino, que es la parte de electrónica programable. Y con eso llegamos a manejar un autito, que es un robot de Arduino. ¡Qué maravilla! Vemos que son chicos muy chicos. Sí, los cursos empiezan desde ocho años y en adelante, digamos. Acá, incluso en el Instituto para Arduino, se enseñan adultos también. Así que es algo que se puede aprender a cualquier edad. Lo novedoso, digamos, es poder hacerlo con los niños pequeños, que tienen mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y aprenden muy rápido también. ¿Y la duración de las clases? Las clases duran hora y media. Y bueno, ahora este curso, como es de un solo mes, tenemos dos a la semana, pero para los cursos de dos meses van a ser una sola vez por semana. ¿Algún teléfono que quieras dar y la dirección? La dirección es Perón 80. El teléfono es 422-8104 o el WhatsApp 155-141-663. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!